De Buenos Aires, para todo el país, aquí comienza el programa hecho exclusivamente por alcahuetes y buchones de la televisión argentina, esto es Telemetidos Hola amigos, bienvenidos a Telemetidos, este programa con todas las noticias novedades del mundo, de la farándula, del espectáculo y que material el de hoy, eh Ay, hoy tenemos un programa, bombas, cañonazo para todo el mundo, la nuca, no nos guardamos nada Bueno, pero aguantate un poco, porque antes tenemos este resumen de titulares para hoy, metele Escándalo en lo de Susana, perro pequinés denunció que para ganar en el juego del laberinto primero hay que voltearse a Jazmín Y en exclusivo, Anamá Ferreira festeja sus 20 años en el país y viene a pronunciar bien 10 palabras seguidas al piso Y tenemos nuestra sección internacional también, ¿no? Sí, justamente vamos al ámbito internacional porque vamos a hablar de David Behan y lo vamos a comparar con una estrella internacional pero de la televisión, Marcelo Hugo Tinelli, ¿vemos la comparación? ¿La vemos? A Beckham cualquier corte le queda bien Tinelli todavía está buscando un peinado que le disimule el tamaño de su cabeza Beckham jugó en el Manchester y ganó millones de dólares Tinelli jugó en la cuarta de San Telmo y lo borraron A Beckham le pagan millones de euros por usar una marca de anteojos Tinelli por 2 pesos se come 20 alfajores juntos Beckham tiene un enorme aparato de marketing que maneja su imagen Tinelli tiene dos aparatos como Escoltor y Salomone que le manejan los chivos Beckham entre la selección, las copas y la liga tiene un año muy intenso Tinelli este año arrancó en agosto Ahora tenemos una sorpresa para ustedes porque nuestra producción no para Tenemos una llamada de último momento, ¿no? Sí, señor, estamos comunicados con Ideas del Sur en vivo y en directo con Gaby Galareto Una de las asistentes de Marcelo que nos confirma que Video Match arranca en... ¡En marzo! ¡Sí! ¿Cómo... ¿Cómo en abril? ¡Ah! ¡Ven mayo aparentemente! ¿Ves? ¿Cómo junio? ¡Guau! ¿A agosto quizás? Bueno, ¿y no se sabe el año? ¡Sí! ¡Arranca! Bueno, se sabe que arranca, mi mamá ¡¿Qué pasó que le asó?! ¡Qué conto! Solo fue un susto Gerardo Zofovic se levantó de buen humor Y por las dudas se fue a hacer un chequeo médico Que ironía Llevarían al doctor Ferriolza A juicio moral A oficia este segmento Arriba Llegó el café loco Café le diste Le diste a la mañana Le diste a la noche Y no todas las noticias son color de rosas Ustedes se habrán enterado del caso De este ex Brigada Cola Que se vio envuelto en un caso de delincuencia juvenil Y bueno todos los medios salieron a buscar a sus ex compañeros Como Fran Chela, Gino Reni Gladys Florimonte, Hernán Caire Que cualquiera tiene esos artistas del montón Nosotros hoy en exclusiva tenemos aquí Otro ex Brigada Cola que se llamó a silencio Pero sabe mucho Hola Tronco, ¿cómo estás? Tronco, ¿sentís de alguna manera Que el medio te trata como un perro? Yo sé que son horas difíciles para vos Ver involucrado a un ex compañero de trabajo En un caso tan impropio en cuanto a la ley se refiere Debe ser difícil, ¿no es cierto? Bueno, vemos que por momentos no encuentro las palabras adecuadas Por momentos se llama silencio Que es lógico también porque es un momento difícil Que está viviendo una persona tan allegada A alguien que se vio involucrado en este hecho delictivo ¿No es cierto? De todos modos tenés ahí las cámaras Para que vos digas lo que quieras Bueno, es indudable también el deterioro En alguien que ha tenido tanta fama Y que luego ha caído en un pozo depresivo Y se ha dedicado a las drogas El alcohol y a las perras fáciles De todos modos con los ojos ya no lo hizo ¿A qué pasó? ¿Qué pasó? Último momento Casi un milagro Apareció en el lavallol un ex novio de Alejandra Pradón Que asegura que nunca la cagó a trompadas Sigue comiendo bichos De paso por Disney Marley se comió a Pepe Grillo La cochera de acá a la vuelta María ¿Vilariño? Vilariño En el auto de él Y a los gritos diciendo Chicos, yo encontré acá, adentro no puedo Y nos vamos Pero tenemos una primicia más para la semana que viene Para la semana que viene Atención, en exclusivas fotos Team Maquillar de Piñón Fijo Y Nacha Guevara Ya si pasó Telemetidos Hasta la semana que viene